Con su emblemática bata verde y su cabello electrizado, Paul Salom, protagonista del mundo de Big Man, volvió al Campus Party en Guadalajara y causó euforia entre los miles de jóvenes campuceros. El escenario principal de Campus Party se llenó completamente por los jóvenes de diferentes estados del país, que no dejaron de reír durante la presentación de aproximadamente una hora. El divulgador de la ciencia estadounidense realizó varios experimentos. De una forma divertida, característica de él, difundió la ciencia y recordó a los asistentes aquellos tiempos en que al encender el televisor se podía disfrutar del mundo de Big Man. En el día inaugural de la octava edición de Campus Party, Salom dijo a los campuceros que la vida y las cosas pueden ser muy difíciles, pero sonreír ayudará a salir siempre adelante. Con información e imágenes de Iván Santiago, enviado Notimex.